Muy bonita esta construcción que le hicieron a mi hijo pequeño en su terraza. Aquí tienen un refrigerador, tienen un horno barbecue, tienen calderos, miren que fregadero el fogoncito puesto ahí. Está divino este, esta terraza con esta mesera y con todo eso. Ahí van las sodas, los refrescos, miren sus jueguitos de la terraza como les enseñé hace poco los cuadros. Me encantan las terrazas y los patios. Allá está el parque de la niña que se lo regalamos nosotros en un cumpleaños. Amigos, miren el arroz amarillo que está haciendo mi consuegra. La suegra de mi hijo. Miren, qué delicia. Aquí está el parque de la niña que tiene hamacas y para que ella juegue ahí en su casita y en su canal. Ahí son las casas de atrás. Miren, qué delicia. Miren, qué malo de plátano. Precioso. Muy bonito todo. Miren, qué delicia. Miren. Gracias.